Las construcciones por estas zonas son así, adobes, techos a dos aguas, un poquito de piedra. La tumba, aquí está la casa del guardián de la tumba, más chiquita. ¿Adivinen cuántos tonos de verde? ¿Adivinen cuántos tonos de verde? ¿De qué año es esto? Es de aproximadamente 600 a 1.100 años después de Cristo. Pertenece a lo que es el horizonte medio, es la época pre-Incaica. Pertenece a lo que es elaching de la Gracias.